En la última sesión del Consejo Regional fueron aprobados cerca de 450 millones de pesos para financiar las actividades culturales del Teatro Regional del Maule, lo que a juicio el directorio no les permite cumplir con los programas destinados a llevar cultura a comunas. Una cosa son los recursos que son municipales, hay recursos que también las empresas privadas nos apoyan y hay recursos que lo que esperábamos que el resto de estos recursos tienen que venir del Gobierno Regional. Este es un teatro que hace acciones culturales en todas las comunas de la región del Maule. Los recursos provenientes del Gobierno Regional, sumados a los aportes que realiza el municipio de Talca y las empresas colaboradoras, no serían suficientes para mantener activos los programas emblemáticos como Electramuro, que se ha dedicado a llevar eventos culturales a comunas con una puesta en escena de calidad y a los que difícilmente pueden acceder vecinos de localidades apartadas de la región. Y la comuna de Talca tendría que ser beneficiada por esa plata, porque muy difícilmente veo que podamos ir a hacer cultura a la otra restante de 29 comunas de la región del Maule con esa cantidad de plata. Esta asignación de recursos nos pone en la necesidad de recortar, lamentablemente, seguramente va a ser la extensión lo que se va a perder y va a ser prácticamente el 35% del personal de este teatro. A esta medida se suma la suspensión del programa Intramuros, que obedece a obras que difícilmente pueden salir del teatro y que pese a ello se invita a las comunas a presenciarlas gratuitamente. Lo mismo ocurriría con el programa Teatro Educa, que está orientado a los establecimientos educacionales de toda la región con el objeto de formar audiencia. Ellos están matando la cultura por una serie de cosas que están evidentes a la vista, como es la disminución en el teatro regional. Mientras que a juicio de las autoridades regionales, la medida obedece a una distribución utilizando parámetros de equidad territorial, advirtiendo que existen otros teatros en la región que deben recibir aportes del gobierno. Y si el TRM quiere mantener los programas culturales de extensión, deberá buscar financiamiento por otra vía. Claudia Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15.